Sin ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros A compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Yo creo que tu desnudeza es su mejor lencería Por eso es que me gusta tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te dice tu jefe desnuda y detrás No lo daría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudeza Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tus piel ajus a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que no hay que vise una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudeza Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tus piel ajus a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Desnuda que no hay un ingenuo Que vise una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudeza Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Desnuda que la naturaleza no se equivoca 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 Gracias por ver el video.